En México, cada día, 41 personas adquieren VIH y en 2017 había 48,600 mujeres adultas que vivían con el virus, de acuerdo a una investigación de SIGMA. Pero los esfuerzos de prevención y detección podrían venirse abajo por la medida del gobierno federal de suspender los recursos públicos a las organizaciones de la sociedad civil. Durante más de una década, Sencida entregó recursos federales a las organizaciones civiles para unir esfuerzos en la prevención, detección y atención de las personas con VIH y otras infecciones de transmisión sexual. La meta para 2020 es que se diagnostique al 90% de las personas que viven con el virus. De acuerdo con Sencida, hasta el año pasado, 65% de las personas que se estima viven con VIH conocía de su estado serológico. Si el gobierno interrumpe las intervenciones que realiza la sociedad civil para la detección, prevención y control del VIH, lo que esté en juego es la salud y la vida de las personas.